Cientos de estudiantes argelinos protestaron este martes por el centro de Argel, en contra del régimen militar y para exigir un sistema civil, como lo han venido haciendo cada martes desde que el pasado 22 de febrero estallaron las protestas populares masivas. Aunque menos numerosos que en otras ocasiones, los estudiantes llegaron a la plaza del Gran Post, cerrada por la policía por unas supuestas obras, y se concentraron en la plaza de Audín. Al igual que en marchas precedentes, los manifestantes han reivindicado la libertad de los presos y la caída del general Ahmed Qaiz Salah, jefe del ejército y el nuevo hombre fuerte del país, tras forzar la renuncia del enfermo presidente Abdelaziz Bouteflika. En este contexto, la situación política de Argelia es de bloqueo, con un polémico y aparente vacío de poder en la presidencia y una iniciativa de diálogo que ha dividido al movimiento de protesta y ha despertado escaso entusiasmo en la población. Ante ello, el Foro Civil por el Cambio ha sugerido que se entable un diálogo entre 13 miembros destacados de la política, la sociedad civil y el gobierno de transición para hallar una salida a la crisis. El objetivo de la iniciativa es acabar con la confusa situación política que se vive en el país, desde que hace dos semanas concluyeron el periodo interino de tres meses sin que se hayan celebrado nuevos comicios presidenciales y sin que exista aún una fecha para los mismos.